Bienvenidos al Diálogo Futurista, el podcast donde estaremos explorando un poco sobre el mundo de Marinetti y el turismo. Para llevar a cabo este pequeño podcast, estaremos con la presencia de mi compañero Justin Castillo y su servidora Nicole Fillerat. Justin, algo que tienes que decir. Buenas noches, de verdad para mí es un halago estar aquí compartiendo en este podcast esto que no es tan común hablarlo con nosotros los jóvenes y me parece muy interesante el asunto de los movimientos y Marinetti y creo que podemos tener una buena conversación sobre este tema. Bueno, ya que pusimos algunas cosas en orden, comencemos con nuestro diálogo sobre el futurismo y Marinetti. Bienvenidos a Diálogo Futurista, el podcast donde estaremos explorando el fascinante mundo de Marinetti y el turismo. Bueno, entonces comencemos por conocer a Filippo Marinetti, el innovador detrás del movimiento futurista. Marinetti nació en 1876 en Italia y desde temprano edad mostró una pasión por romper con las tradiciones artísticas establecidas. Así es, Nicole. La vida de Marinetti estuvo marcada por su visión vanguardista y su deseo de transformar el arte y la sociedad. ¿Sabías que antes de su incursión en el futurismo, Marinetti era un destacado poeta simbolista? Efectivamente, incluyó a hizo enfoque poético futurista donde buscaba capturar la esencia dinámica y cambiante de la vida moderna. También Marinetti no solo era un escritor, también fue un activista político que abogó por el nacionalismo italiano y defendió posturas controvertidas como la glorificación de la guerra y la tecnología como instrumentos de progreso. Interesante punto Justin. El manifiesto futurista publicado en la Figueroa en 1909 causó un gran impacto al proclamar la belleza de la violencia y la exaltación de la modernidad en todas sus formas. Así es, y también este enfoque radical influyó en todas las manifestaciones artísticas futuristas, desde la pintura y la escritura hasta la música y la literatura. No podemos olvidar también el impacto del futurismo en el diseño y la arquitectura, donde la funcionalidad y la estética moderna se funcionaron para crear nuevas formas y estructuras innovadoras. Es muy interesante que, además, en el uso del lenguaje futurista fue revolucionario, empleando imágenes impactantes, metáforas audaces que reflejan la velocidad y la energía de la vida moderna. Efectivamente. El figurismo fue mucho más que un movimiento artístico. Fue una declaración de principios que desafiaba las normas establecidas y que buscaba un futuro radical. Sin duda alguna, Nicole. El legado de Marinetti y el futurismo sigue inspirando a los artistas y pensadores de la actualidad, recordándonos la importancia de la innovación y la creatividad en todas las áreas de nuestras vidas. Ya que hemos hablado sobre Marinetti y las vanguardias, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre el concepto y las características de las vanguardias? Me parece perfecto. Adelante. Bien. Para comprender el futurismo y su impacto en el arte y la sociedad, es cruciar, explorar el concepto y las características de las vanguardias. Las vanguardias fueron movimientos artísticos que surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, desafiando las controversias tradicionales y buscando nuevas formas de expresión. Efectivamente, el futurismo liderado por Marinetti fue una de estas vanguardias y se caracterizó por su enfoque en la modernidad, la tecnología, la velocidad y la celebración de la vida urbana e industrial. Pero también sabías que además de Marinetti, podemos destacar a otros artistas como figuras destacadas del futurismo, contribuyendo con obras que reflejan la visión dinámica y futurista del movimiento. Y aparte de los artistas y estos conceptos, podemos ver que hubo un uso del lenguaje y figuras literarias en el futurismo. Efectivamente, uno de los aspectos más distintivos de este movimiento fue su uso radical del lenguaje y las figuras literarias para transmitir su visión del mundo en constante cambio. Marinetti y los futuristas emplearon un lenguaje directo, dinámico y provocador, utilizando metáforas audaces y vividas para capturar la energía de la era moderna. Y entre las figuras literarias utilizadas se encontraban la timestesia, que mezclaba sensaciones de diferentes sentidos y el uso de la omatopeya para representar sonidos y movimientos rápidos. Además, el futurismo experimentó con la tipografía y la disposición visual de los textos en sus obras, buscando reflejar la dinámica y el movimiento a través del diseño gráfico. Efectivamente, pero además de eso, el futurismo va más allá, ya que este también aborda temas sociales y políticos de su época de manera controvertida y provocadora. Uno de los temas recurrentes fue la crítica a la sociedad burguesa y su estructura de clase, cuestionando la desigualdad social y abogando por una sociedad más igualitaria. Exacto. También se explotaron temas como la infidelidad, vista como una ruptura con las normas establecidas, y una liberación de las restricciones morales del pasado y la esclavitud moderna, relacionada con la dependencia de la tecnología y la alienación de individuos. Es impactante que estos temas sociales abordados por el futurismo reflejan la agitación y los cambios profundos que se estaban produciendo en la sociedad de esa época, buscando provocar reflexión y debate sobre el futuro de la humanidad. Exacto. Es por eso que, en resumen, se podría decir que el futurismo, ya para ir como cerrando, a ver si comprendí bien, el futurismo y lo que Marinette se trataba de plasmar, fue un movimiento artístico y cultural que trascendió los límites tradicionales, ¿cierto? Cierto. A lo largo de esta conversación, hemos profundizado en el concepto y las características de las vanguardias, el uso del lenguaje y las figuras literarias del futurismo, y los temas sociales abordados por el movimiento, ofreciendo una visión completa y enriquecedora sobre el tema. Me ha parecido muy interesante esta conversación. Totalmente de acuerdo. Estos movimientos se exploraron temas profundos y provocativos que todavía resuenan en la actualidad social. A lo largo de toda esta conversación, hemos profundizado sobre el concepto y las características de las vanguardias. También hablamos sobre el uso de los lenguajes y las figuras literarias del futurismo. También abordamos lo que fueron los temas sociales que abordaron esos movimientos. Así que creo que tuvimos una visión completa y enriquecedora sobre este tema. Efectivamente, siento que ha sido un podcast bastante completo y realmente estoy muy agradecida de que hayas podido acompañarme para poder realizar y explorar un poco más sobre la vida de Marinette y lo que es el futurismo. Claro, el placer es todo mío. Cuando quieras se puede repetir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!